En el próximo capítulo de Amor en Renta Ven aquí, si estás en algo malo, te juro que te asesinaré Abuela Te asesinaré Usted y yo nos conocemos Por favor, quítatelos antes de que me asesine por tardarme No es para hoy ¡Espera! ¡Tonta! ¿Estás bien? Lo siento, señor Omer No pensemos en eso ahora Amor en Renta Lunes a viernes a las 6 de la tarde en Color Visión